El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo Lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana Más que nunca para el partido de mañana, vamos que vamos Me parece que es una excelente pregunta, me parece que es un contenido que puede llegar a ser interesante Porque debemos de tener algunos aspectos muy presentes, para llamarle de alguna manera A ver, en primera instancia lo que tenemos que tener en claro es que un equipo semiprofesional o amateur Va a tener solamente una o dos sesiones de entrenamiento semanales No va a contar con toda una semana entera para entrenar ¿Qué significa? Que hay algunos puntos que debemos de tener en cuenta En base al objetivo que queremos lograr con ese equipo Voy a agradecer a Facundo, a Cappy, que me cedió su partida Para que la pudiera mostrar más que nada en el apartado de entrenamientos No voy a mostrar nada de cómo ha transitado su partida Y también a Andrés Solague, que también él me ha cedido su partida Vamos a tener la revisión de las dos, justamente mostrando, dependiendo el calendario En la situación del año en la que están, cómo atacaríamos cada una de las sesiones de entrenamiento En esas partidas A ver, nada de lo que yo les voy a estar diciendo en este momento Esto es la verdad absoluta y es la pócima mágica para que su equipo semiprofesional Se transforme en profesional y termine ganando una competición europea Nada que se le parezca, todo lo contrario Lo que vamos a hacer va a ser, bueno, analizar cuáles son los puntos que debemos de tener en cuenta A dónde debemos atacar en cada una de las sesiones de entrenamiento Para que el equipo realmente funcione Y que además las sesiones de entrenamiento sean favorables para nuestro plantel Otro tema que es muy importante Y acá no es menor este aspecto Debemos de tener en cuenta que cuando es un equipo semiprofesional o amateur Por lo general no tenemos muchos empleados Eso significa que las sesiones de entrenamiento Es muy probable que no sean efectivas O que no sean muy efectivas Vamos a decir las cosas como son A ver, nosotros tenemos nuestra reputación como manager dentro del juego Y podemos afectar en algunos aspectos Incidir en algunos aspectos Pero en otros es muy probable que no Entonces, ahí nosotros debemos de hacer un fuerte hincapié En cuáles son las cualidades que nosotros tenemos como entrenador Y además, si contamos o no con un equipo de preparadores Eso es lo primero que les voy a recomendar Mirar los preparadores El club tiene posibilidad de contratar algún preparador Bienvenido sea Por lo general, siempre recomiendo tener un preparador físico Con eso ya estaríamos dando un muy buen paso hacia adelante Pero obviamente, no solamente el preparador físico nos va a ayudar Una cantidad de empleados nos va a terminar colaborando Pero el hecho de que tengamos un preparador físico Por lo menos el acondicionamiento y el estado físico de los jugadores Va a ser favorable Un médico es importante Un fisio Un científico deportivo Y por ahí estaríamos bastante bien armados Como para poder decir Bueno, me pongo a pensar en los entrenamientos No me va a quedar ninguna pata flaca Por lo menos ahí voy a poder atacar Ahora, otro tema que es importante La economía No descuiden la economía No busquen endeudarse contratando empleados Con tal de salvarse Porque recuerden Que si son equipos semiprofesionales Los jugadores no cobran un salario mensual Sino que cobran por partido Viene un equipo que ofrece salario mensual Y el jugador se va Entonces tampoco van a hacer una partida De desarrollo de jugadores En las primeras temporadas En un equipo semiprofesional Las cosas como son Esa es la realidad Tienen que tenerlo en claro Inician una partida En un equipo semiprofesional Olvídense de desarrollar jugadores Y olvídense de que Ese jugador yo lo voy a potenciar Para luego venderlo No, no No porque los jugadores se les van libres ¿Está? Entonces Olvídense de eso Prepárense Piensen En dónde tienen que enfocarse Y es en dónde se tienen que enfocar Los entrenamientos En las sesiones diarias Los dos, tres días que entrenen El único día que entrenen en la semana Mejora el aspecto táctico Si estoy en pretemporada Alguna semana no juego amistoso Entonces trabajo un poquito de físico Y después Táctico, 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 táctico Busquemos mejorar la táctica del equipo Esa es la mejor manera ¿Para qué? Para aceitar Aceitar los automatismos Y que nuestro equipo Funcione bien a la hora de Enfrentarse a nuestro rival de turno Después La mejora técnica La vamos a ir viendo A lo largo de que disputen encuentros Recuerden esto Es clave Lo importante es que el equipo se entienda Y no que tengamos jugadores Muy buenos técnicamente Porque si tenemos jugadores Muy buenos técnicamente Pero después No saben Cuándo tienen que pasar al ataque Cómo tienen que defender Cómo organizarnos defensivamente Cómo lanzar una pelota quieta Es muy complicado Así que Vamos a pasar al juego Vamos a observar Cómo son las dos partidas De nuestros queridos amigos Las cuales van a tener Las redes de ellos Aquí abajo Principalmente su Twitter Que es por donde yo Me comunico con ellos Y donde ellos también Me brindaron su partida Señores Vamos al juego No hablemos más Vamos a analizar Las sesiones de entrenamiento Espero que les guste Espero que disfruten De este nuevo episodio Del apartado de entrenamientos Vamos al Fútbol Manager Bueno, muy bien Acá estamos en la partida De nuestro querido amigo Facu Kappi Más conocido en Twitter Su partida con el Matlocktown Equipo que logró ascender A la Banarama North League En este caso Como verán Bastante bien la temporada Está marchando tercero Quiere decir Que ha encontrado Un muy buen sistema De juego en su equipo Y como acá podemos analizar Está jugando con un Casi 4-3-3 Con dos extremos Bastante Linda El sistema de juego Me parece que es muy interesante Juega con carrileros Con extremos Un ariete Centrocampista recuperador Pivote organizador Centrocampista todoterreno Una linda partida Que está llevando adelante Facu Con muchas victorias Como podrán ver Es más Ha tenido Tres derrotas En lo que van de la temporada Y ganó en la primera ronda De la FA Cup Así que Viene desarrollándose Muy bien Esta es la segunda temporada Que está jugando Con el Matlock Ya había logrado El ascenso En la división menor A la Banarama North League Así que Muy bien Felicitaciones a Facu Obviamente Por este desempeño Pero A donde vamos a ir A atacar nosotros Que es lo que nos interesa Es las sesiones De entrenamiento Lo primero que tengo Para mostrarles Es el calendario Para que lo vayan viendo Como podrán apreciar Es un calendario En este caso Muy cargado Se juega dos partidos Por semana Martes y sábado Y solamente Hay una única sesión De entrenamiento Y es el día jueves Entonces Esto es clave Si nosotros Primero nos vamos A los empleados Podemos encontrarnos Con que el club Tiene preparadores Y lo cual Ya esto es un punto Muy bueno ¿Por qué? Porque tiene un segundo Entrenador Tiene un jefe De desarrollos juveniles Tiene un entrenador De porteros Un portero Un preparador Y un segundo preparador Bien Acá lo que nosotros Debemos hacer hincapié En este apartado Es revisar el apartado físico ¿Cómo estamos físicamente? Bueno Están por encima de la media Pero obviamente Podría estar mucho mejor No está mal igual El apartado De los preparadores Pero Esto es algo Clave Que debe de tener en cuenta Cada uno de ustedes Que inicie una partida En equipos Semiprofesionales O amateur Bien Tener la mayor cantidad De empleados posibles Lo más capacitado posible Que se les pueda permitir Y que estén dentro Del presupuesto De su equipo Bien Ahora Vamos a ir a los entrenamientos Y acá Lo único que van a tener En la semana Van a ser Dos O sea Dos sesiones En un mismo día Eso quiere decir Sesión 1 y sesión 2 Únicamente eso Para encarar Cada una de las semanas De entrenamiento En este caso Van a jugar martes y sábado El jueves van a entrenar Entonces ¿Qué es lo que recomiendo yo? Siempre que sea Durante la liga El primer El primer apartado De entrenamiento Tiene que ser táctico Y el segundo Para mí Tiene que ser siempre Tácticas de partido Y acá es donde Tiene que ir mutando Siempre Todas las semanas ¿Por qué? Porque supongamos Que el Limington A ver como viene El Limington El Limington En este momento Viene décimo octavo ¿Bien? Entonces Si yo trabajo En táctico General táctico ¿Bien? Yo ya ahí Ya trabajo Todos los aspectos Que están relacionados Con la táctica En absolutamente Todos los jugadores Del plantel ¿Bien? Y después trabajo De cara al próximo partido En este caso El Limington Que viene muy abajo Y que yo necesito Sumar puntos Voy a trabajar Los movimientos de ataque ¿Por qué? Porque quiero que mi equipo Sea el que domine El encuentro Por ese motivo Le voy a pedir Le voy a pedir al equipo Que trabaje Todas las variantes Que nosotros tenemos En ataque Para lastimar A nuestro rival En caso de que Nuestro rival Fuera de mayor calidad De que nuestro rival Esté mucho más arriba Y nosotros Estemos peleando Puesto de descenso Dibujo defensivo En la preparación Del partido Y está pronto Bien simple Es lo que recomiendo Hacer Así que En temporada Siempre recomiendo Que la sesión 1 Sea táctica Y la sesión 2 Sea o preparación De partido Trabajos a balón parado Si ven que están sufriendo Mucho con la pelota quieta Es muy importante Trabajar la pelota quieta Recuerden Los partidos El 80% De los partidos Se ganan O se pierden Por jugada De pelota quieta Acciones a balón parado ABP Es el nombre La sigla Entonces Les recomiendo también Si en algún momento Notan Que pueden mejorar En la pelota quieta Tanto defensiva Como ofensivamente Que la trabajen Que la coloquen En la sesión 2 Y no mucho más que eso Eso es lo que yo recomiendo Para la temporada Bien Ahora Si ustedes están En pretemporada Es diferente Y voy a sacar acá Y vamos a pasar ahora A la partida De mi querido amigo Andrés Solague Que también Vamos a mostrar La partida de él A ver como viene la mano Y ya que estamos de paso Les muestro Como trabajar Una pretemporada Si Ya venimos Bien Excelente Ya estamos En la partida De Andrés En este caso La partida De Andrés Tiene Como verán Está siendo jugada Con el Dover Un equipo El Dover Athletic Es un equipo Que está en este momento En la Banara Maldí Como verán Viene bastante bien En tabla En la zona alta De la tabla Mitad alta De la tabla Décimo primero Lleva 11 encuentros Jugados En el arranque De la temporada Pero en este caso La Banara Tiene menor cantidad De equipos 24 equipos Que además También lo que hace Es que No está compitiendo Todavía en AFA Cup Si no me equivoco O quedó eliminado Vamos a chequearlo No, todavía no está compitiendo En AFA Cup Entonces su calendario Está menos cargado Entre semana Y fin de semana Si nosotros vamos Si nosotros vamos Al apartado De entrenamientos Podemos encontrarnos Que tiene Podemos encontrarnos Ahora sí Con ese Corregimos Podemos encontrarnos Con que tiene Dos días de entrenamiento Martes y jueves Recuerden que estábamos viendo La partida de Capi Facu Que eran martes y sábado Los partidos Y solamente el jueves En este caso Andrés tiene martes y jueves Para entrenar Así que ya vamos a hablar Un poquito del apartado De cómo entrenamos En la temporada En este caso El día martes Si yo no voy a trabajar El día jueves O sea si yo Juego solamente Un partido en la semana El día martes Lo que voy a trabajar Va a ser General táctico Lo primero Y la segunda Voy a trabajar Un aspecto Por ejemplo Puedo trabajar La ofensiva Podemos trabajar Solamente con la gente De ataque Podemos trabajar La fase defensiva Si jugamos Un estilo de juego De posesión Que intenta tener La posesión De balón Con movilidad Con amplitud Con una cantidad De aspectos Determinados De juego Podemos trabajar Posesión Y ahí ya estamos Influyendo Muchísimo más En los jugadores De campo Bien Principalmente Por ahí Sería lo ideal El día jueves Si El día jueves Ya vamos a trabajar General táctico Obviamente Y algo que se trabaje Preparando el partido Dibujo defensivo Movimientos de ataque Juego de equipo Lo que ustedes seleccionen Pero ahí Ya trabajamos Táctica Y práctica Y algunos de los aspectos Preparando El encuentro Que se viene Bien Esto es importantísimo Recuerden Martes Trabajen General Táctico Siempre O sea Las dos sesiones De la semana Tienen que tener El apartado Táctico Es más importante Que el equipo Cohesione Que funcione Tácticamente A que los jugadores Mejoren técnicamente Los jugadores Si mejoran técnicamente Se les van del club Se les van sin dejarle dinero Entonces no tiene ningún sentido Lo que ustedes necesitan acá Es ganar partidos ¿Y cómo se ganan los partidos? Con jugadores Que entienden A lo que tienen que jugar Que armaron una táctica Que les da resultados Que la familiaridad táctica Sea superior Que cada jugador Sepa cuál es su posición Su rol Dentro del terreno De juego Que entienda El equipo completo A qué velocidad Debe jugar En cada una de las situaciones Cómo debe ser Su creatividad Cómo deben marcar Cuál debe ser la amplitud Cómo deben profundizar En ataque Cómo finalizar Absolutamente todo Esos son los aspectos Que tienen que mejorar Ustedes Cuando están en un equipo Semi profesional En un equipo amateur Trabajen la táctica Mejoren tácticamente Todo el tiempo No tengan miedo Son dos sesiones De entrenamiento Le ponen a la sesión Uno táctica Y después van eligiendo Bueno Esta semana Trabajo más lo ofensivo Esta semana Trabajo un poco más Lo defensivo Eso sí Cuando llega una semana Donde ustedes No van a tener A ver Vamos a ver Si tenemos alguna semana Sin partido Acá por ejemplo A ver Acá por ejemplo Vemos De que en la semana Del 10 de octubre Al 16 de octubre Tenemos tres sesiones De entrenamiento Y no habría partido En principio Bueno Si no hay partido En estas tres semanas Vamos a trabajar Ahí sí Lo global Que vamos a trabajar Entrenamiento total En las dos primeras sesiones La tercera sesión Trabajamos Por ejemplo El apartado físico Y un adicional Por ejemplo Recuperación Y acá En el día martes Trabajamos general táctico Para que entiendan Los jugadores Y general táctico O general ofensivo Y general defensivo Entonces mejoramos Los aspectos técnicos Tácticos De los jugadores Los días Martes y jueves Y el sábado Por ejemplo Hacemos una sesión De carga de física Trabajando físico Y por ejemplo No sé Rapidez Resistencia Aguante El que ustedes quieran Bien Entonces ahí les queda Una sesión En la cual Van a trabajar Algún aspecto físico Pero no es el más importante Porque trabajan un solo día Lo más importante Es trabajar El aspecto técnico Y táctico En esa semana Que están dando descanso Nada más que eso Revisen siempre Los profesionales A mí me parece Que esto es muy importante Acá Andrés Ha trabajado muchísimo En la incorporación De funcionarios Como podrán ver Están al máximo Un jefe de desarrollo juvenil Es un jefe de analista De actuaciones Cinco preparadones Muy bien preparado No tiene un muy buen Entrenador de arqueros Por lo que estoy viendo Vamos a ver Si tiene entrenador de arqueros Si Tiene un entrenador de arqueros Que es un triniteño Estamos hablando De Kelvin Jack Claro Kelvin Jack Tiene 7, 7 y 8 A nivel de divisional No es de lo mejorcito que hay Pero si nosotros analizamos Los atributos Que tienen nuestros jugadores Y esto lo vamos a ver Les recuerdo siempre Venir a plantilla Profundidad de plantilla No Informe de asistentes A ver para Datos Comparación Acá Perfecto Venimos a plantilla Informe de analista Comparación Y si venimos al apartado de porteros Vamos a ver Que el promedio De Nuestra Los arqueros Están en promedio De puntos De 3 puntos Más o menos O sea El valor La valoración De cada arquero Es de 3 De los aspectos más importantes Entonces Que es lo que tenemos que hacer A ver Quitame Esto Esto Y esto A ver No Bien Estamos en 10, 8, 11 Hay un promedio A nivel de sesiones A nivel de sesiones De entrenamiento Sea la óptima Bien Así que bueno Me parece que por acá Puede ser una guía Bastante simple Rápida Sin complicación No es necesario Trabajar los descansos De los jugadores Si lo que recomiendo Es que en este caso Cuando vienen a dar descanso El día Cuando ellos están En corazoncito verde Que están en excelente Forma física Pongan intensidad doble Directamente Que los jugadores Entrenen al más alto nivel Para tratar siempre De mejorar Y de que la Que la sesión De entrenamiento Sea productiva Siempre Editar las asignaciones De preparador Esto es importantísimo Que lo haga La inteligencia artificial Automáticamente No pasa nada Entrenamientos individual Yo no recomiendo En el fútbol Amateur Más que nada Porque Es una carga adicional Y el jugador Se va a quejar Enseguida No va a terminar Influyendo en nada En ningún aspecto Porque son jugadores Que muy poco Van a crecer A lo largo de los años Así que Ni siquiera Me desgastaría En el aprendizaje Si quieren Pueden pedirle al ayudante Que los asigne directamente Pero no mucho más Que eso En las sesiones De entrenamiento Para equipos Semiprofesionales O amateur Insisto Repito Y recalco Es importante Que en las sesiones De entrenamiento De fútbol Semiprofesional O amateur Trabajen lo táctico Preocúpense Por el apartado táctico Trabajen fuerte En eso Que el equipo Se entienda Que haya cohesión Que hayan buenas conexiones Vayan encontrando el once No cambien de formación Mantengan siempre El mismo once O en lo posible Mantengan siempre El mismo sistema De juego No varíen mucho Pero tampoco Cambien mucho De jugadores Y no tengan Planteles muy amplios Acá podemos ver Por ejemplo Que nuestro querido Amigo Andrés Vamos a filtrar Filtramos Lo fuera del club Y Se dio su aprueba Como podrán ver Nuestro querido amigo Andrés Tiene un plantel Muy amplio Muy amplio Estamos hablando De que tiene En su plantel 37 jugadores A mí Si me preguntan Es demasiado 37 jugadores Es demasiado Muchos juveniles Mándenlo a jugar Al juvenil su 18 Ya está No se compliquen No suban jugadores Que después No le van a dar Utilidad Se los recomiendo Que no entrenen Con el plantel principal En el fútbol amateur Porque en realidad No generan nada A no ser de que tengan Un jugador juvenil Que va a explotar Vamos a ver un potencial Por ejemplo Harry Bailey Por ejemplo Harry Bailey Tiene una estrella Pero potencial muy alto No, no No es muy interesante A ver Charlie Monks No, acá Sam Billis Por ejemplo Sam Billis está bien Bueno No es un juvenil Ya es casi un jugador Está bien este jugador Que entreguen Con el plantel principal Pero por ejemplo Nguyen Harry Bailey Los que ponen A disposición Del sub 18 Directamente Bájenlos No se preocupen No carguen la plantilla El equipo amateur Tiene que tener Pocos jugadores Tiene que tener Los justos y los necesarios Y más en Ligas de ascenso Cuando ya logren Por ejemplo Están en la Van Arama National Y logran meterse En la English Football League Ahí sí Cuando se metan En la EFL Ahí sí Denle para adelante Ahí sí Tengan planteles amplios Porque van a tener Ya el profesionalismo Activado Prácticamente El equipo va a estar Dispuesto a arriesgar En el profesionalismo Y van a tener Como trabajar Por cierto Qué lindo estadio Del Tower Me gusta la canchita Del Tower Así que bueno Señores No mucho más que eso Me parece que por ahí Es donde puede estar La guía básica Los principios básicos Que pueden atacar En una partida Con un equipo Semiprofesional Hace rato Que vengo con ganas De jugar una partida De estas En el canal Y poder compartirla Hay mucho contenido Para hacer todavía En el canal Así que no sé Si me la voy a jugar Para este año O será para el año Que viene Pero lo iremos viendo Lo importante Es que ustedes puedan Interpretar un poquito De cómo trabajar Los entrenamientos Trabajenlo táctico Prevengan lesiones Que sea la carga táctica Así los jugadores No se lesionan tanto Y pueden participar En la mayor cantidad De partidos Es lo más importante Y después Contraten bien A sus empleados Nada más que eso Señores Hasta acá Llega el episodio Del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Espero que le saquen Jugo a esto Les mando un abrazo grande Pero antes de irme Como siempre les digo No olviden dejar su like Suscribirse Que hace muy bien Que ayuda A la comunidad También hacernos Un poquito más conocidos Y mejorar en el contenido Y obviamente Si está dentro De sus posibilidades Si se lo pueden permitir Que se hagan miembros Del canal Que desde 0.99 De dólar Ya van a estar colaborando Con el contenido De este canal Para mejorar El producto Que llega A sus hogares Señoras y señores Momento de la despedida Muchísimas gracias Por el aguante Espero que lo hayan disfrutado Se cuidan Se portan bien Chau chau Always do it on my own See my message Starts to spread And I had so many dreams When you hit your teens Life ain't really what it seems Try to find out what it means Always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up Never slow Till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Yeah, I put out all this art It's my only medicine Yeah, everything I do I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed Feel my own adrenaline Yeah, I do just